Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de cómo se tramitan los procedimientos especiales sancionadores que recibe el Instituto Nacional Electoral durante los procesos electorales. Y para hablar de ello, el día de hoy nos acompañan la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias de aquí del INE, la consejera Claudia Zavala. Consejera, gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Caro. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias. Y también nos acompaña el presidente interino de la Sala Regional Especializada, el magistrado Luis Espíndola. Magistrado, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Caro, por la invitación. No, hombre, al contrario. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar con la pregunta más difícil, ¿qué son los procedimientos especiales sancionadores, consejera? ¿Cómo se tramitan y por qué son importantes, sobre todo? A ver, trataré de ser, de explicar con sencillez en el lenguaje, porque es un proceso muy técnico. ¿Qué podemos entender? Una serie de actos, esos actos que realizan tanto las partes involucradas, cuando consideran que hay una infracción, una violación a las reglas que tenemos en la materia electoral, para tiempos de campaña, servidores públicos, el uso de recursos, la prohibición de usos de recursos, para todo lo que tiene que ver con radio y televisión, por ejemplo, y quieren que la autoridad sancione. Esas series de actos, esa serie que se llevan en etapas, es el procedimiento sancionador. Ahora, el especial sancionador, porque el Estado, las autoridades, tenemos una facultad derivada del poder del Estado de hacer cumplir las leyes que le decimos lo punitivo, lo sancionador. En el especial sancionador va a haber un enfoque para las reglas de campaña y precampaña para las prohibiciones de los servidores públicos que tienen que ver en no meterse en cuestiones electorales, en no destinar el uso de los recursos que tienen para gobernar para cuestiones electorales, el deber que tienen de neutralidad como gobernantes, todas y todos los servidores públicos. Tenemos también lo referente a las reglas de radio y televisión, que es muy importante. Entonces, ese enfoque, que es lo que tiene que ver con el proceso electoral inmediato, es lo que le llamamos procedimiento especial sancionador, la serie de actos que van a conocer y a resolver las violaciones que puedan darse para ese bloque de reglas que protegen la equidad en la contienda electoral. Tal vez esa sea como la principal diferencia con el ordinario sancionador, que estos impactan directamente en las elecciones. Así es, es un vínculo directo. Se pensó así porque antes los procedimientos llevan tiempo porque se investiga, no es que sea una demanda, pruebas y se resuelva. Es una actividad que investiga la autoridad, va a preguntarle a muchas personas, luego se quejan. El INE ya vino a preguntarme, pero es la actividad que estamos obligados a hacer porque tenemos que ver si sí se violó la ley o no, o las pruebas que permitan a la autoridad que va a decidir si hubo una violación o no, tener constatación de si se violó o no la ley. Entonces, todas esas investigaciones que se realizan, todas, todas llevan su tiempo, pero en el procedimiento especial sancionador, como tiene un efecto directo en el proceso electoral, un impacto directo, los tiempos que se pusieron fueron muy cortos. Y esto surgió porque en 2006, si no mal recuerdo la fecha, hubo un planteamiento que querían que se resolviera rápido porque había unos supuestos de campaña que impactaban negativamente en una de las candidaturas y el INE dijo que no podía, IFE entonces, que no podía salir en ese momento a resolver, pues había que desahogar la investigación. Cuando llegó al tribunal electoral, el tribunal dijo, no, debe existir un procedimiento sumario, quiere decir corto, rápido, en el que se atienda lo que preocupa para que no genere un efecto que pueda causar un daño en el proceso electoral. Por eso los tiempos son muy rápidos, hablamos de horas, hablamos que una persona presenta su denuncia, de inmediato aquí es la Secretaría Ejecutiva que tiene la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se activa de inmediato. Si hay necesidad de tener algunas pruebas para poder hacer su función cuando piden medidas cautelares, las hace. Y una vez que tiene las principales pruebas, no tiene que tener todo, luego, luego presenta a la Comisión de Quejas una propuesta de una resolución para atender las medidas cautelares y sigue investigando. Pero sigue investigando y es una investigación que se realiza rápido porque después lo tiene que mandar a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque ahí van a resolver el fondo ya con todas las pruebas. Magistrado, y bueno, ahí entran ustedes en esta parte. ¿Cómo es que finalmente se procesan? Digo, si aquí se hace una parte, ¿cuál es el papel de la Sala como dentro de esta resolución de estos procedimientos? Sí, claro, efectivamente, como lo menciona la consejera Zavala, efectivamente el Instituto Nacional Electoral es quien recibe las quejas a través de sus órganos centrales o sus órganos estatales o distritales. Una vez recibidas las quejas, pues el INE efectivamente lleva a cabo la tramitación, es decir, realiza diferentes investigaciones para corroborar si lo denunciado es o no con sustento jurídico, tiene o no sustento jurídico. Después lleva a cabo una audiencia donde llama a las partes a los alegatos, rinde un informe y nos remite el expediente a la Sala Especializada. Nosotros en la Sala Especializada debemos determinar fundamentalmente dos situaciones. La primera es determinar si existen pruebas suficientes para emitir una resolución de fondo, es decir, determinar si hay o no infracción electoral, si alguno de los competidores en la contienda cometieron o no alguna infracción a las reglas de la competencia electoral que regula el procedimiento especial sancionador, o en su defecto determinar si corresponde devolver el expediente al Instituto Nacional Electoral para la realización de pruebas complementarias y en su caso determinar lo conducente. En este trámite, como ya lo se ha mencionado, pues convergen dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, que es el Instituto Nacional Electoral, que es quien tramita esos procedimientos, quien recibe las quejas y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para ello es muy importante la colaboración tan estrecha que tenemos con el Instituto Nacional Electoral, lo cual no sería posible sin el compromiso, el entusiasmo, la profesionalización y la entrega que tienen todas y todos los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional Electoral, particularmente los que están adscritos a la materia de quejas y denuncias, la unidad técnica de lo contencioso electoral y las áreas correspondientes de las juntas locales y distritales, quienes de manera muy comprometida llevan a cabo su trabajo y nos proveen a nosotros de pruebas que son el insumo fundamental para resolver si hay o no una infracción electoral. ¿Por qué se da esta división como de un procedimiento? Bueno, ¿por qué el INE tiene que hacer una parte y ustedes tienen que hacer otra? ¿O por qué no juntarla para que sea a lo mejor, no sé si pueda ser más fácil o más rápido, pero al final el esquema no es que una sola institución lo haga, sino como que está un poco dividido a diferencia de otros procedimientos, que el Instituto lo resuelve completamente, el Tribunal ya, en dado caso, revisaría, pero en este es como un asunto peculiar, ¿no?, por esta división de instituciones. Sí, efectivamente. En sus orígenes, el procedimiento especial sancionador, como lo mencionó la consejera Zavala, surge a partir de una sentencia de sala superior, en donde se problematizó sobre la necesidad de resolver oportuna y eficazmente, durante los procesos electorales, cualquier infracción a las reglas de juego que cometan los competidores electorales. Posteriormente, a ese criterio de la sala superior, viene una reforma electoral que le da la atribución al entonces Instituto Federal Electoral para tramitar y resolver, en primera instancia, el procedimiento especial sancionador. Después viene otra reforma, en 2014, que transita a esta dualidad, a este binomio que ya mencionas. Corresponde, entonces, al Instituto Nacional Electoral, la recepción de las quejas y su tramitación y a la naciente sala especializada, que, por cierto, este año estará cumpliendo, de la misma forma que el Instituto Nacional Electoral, pues, sus 10 años de creación y a partir de ello se genera, pues, este binomio de trabajo. ¿Por qué fundamentalmente? Porque, primero, así se refirió en la reforma constitucional de 2014 y la legal también de 2014 y porque, en este ámbito, el INE cuenta con un entramado estructural muy importante con presencia a nivel nacional que permite el despliegue de los trámites de las investigaciones que requieren los procedimientos especiales sancionadores y, a partir de ello, pues, nos provee, como lo decía, de todas las pruebas y de los insumos necesarios para llevar a cabo una resolución de fondo. Entonces, el INE cuenta con la estructura necesaria para llevar a cabo las investigaciones y la sala especializada, pues, tiene un diseño meramente jurisdiccional en la cual le va a tocar resolver, con base al expediente que tramite el Instituto Nacional Electoral, sobre la actualización o no de las conductas que han sido denunciadas contraventoras de algunos de los principios constitucionales, equidad, neutralidad, imparcialidad, entre otros. Pues, creo que la siguiente pregunta sería muy bien saber qué tan bueno ha resultado ser este esquema porque ya tiene algunos años de aplicación, pero ya se nos acabó el tiempo para este primer bloque, entonces hagamos una pequeña pausa y regresamos aquí a Democracia en la Mesa. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con INE, participo. INE Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas, se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE Gracias por continuar con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. Y bueno, veníamos platicando un poco de cómo esta era dualidad de instituciones participan en la resolución de un mismo procedimiento. Y aquí viene la pregunta que hace un rato planteaba, ¿no? ¿Qué tan eficiente ha logrado ser este método? Porque al final de cuentas, pues en proceso electoral prácticamente la comisión de quejas sesión acroquediario, ¿no? A ver, se ha hecho funcionar. La verdad es que desde que nacieron, hace casi 10 años, tanto la Sala Regional Especializada como las nuevas atribuciones del INE y el ajuste al interior con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es que surgió con mucha coordinación. Se creó un mecanismo, un sistema, un mecanismo de coordinación permanente para poder atender, pues todo, porque es un gran reto. Investigar significa, como lo decía el magistrado Luis, salir a campo. Vas a ir a notificar. Cada cosa que haces, sales a notificar a las partes. Cada pregunta que haces, sales a buscar a las personas, a quien sea, que sea denunciado o que tenga relación con la investigación. Entonces, todo eso lo tiene que hacer el INE. Sí, el INE tiene presencia a nivel nacional, pero era otra presencia. O sea, 300 distritos, 32 juntas locales y aquí en lo central. Pero sí fue un trabajo que implicó una reformulación de cómo nos organizamos al interior de las juntas. Pero ha funcionado. Creo que aquí el magistrado, ahora presidente en la sala, podemos ver que hay una comunicación directa, un sistema que nos ha ayudado a darle funcionalidad. Quiere decir que es el mejor modelo. Yo creo que podríamos hacer algunas cosas que se podrían mejorar. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, tenemos, yo lo veo desde la parte de la ciudadanía. Voy, presento una queja al INE, el INE empieza a hacer las investigaciones y a partir de eso, ya decía, va a seguir investigando, investigando, hasta que cierra la investigación. Y si aquí en el medio hay solicitud de medidas cautelares, se activa el primer órgano colegiado, que es la comisión de quejas. Resuelve la comisión de quejas. ¿Qué pasa si no está de acuerdo o el denunciante o el denunciado? Tienen que poner un medio de impugnación y ese, en esa comisión de quejas, en este primer tramo de decisión colegiada, va a ir a la sala superior. Y la sala superior va a resolver determinadas cosas. Entonces, puede modificar, confirmar o revocar la decisión de las medidas cautelares. Pero mientras la unidad técnica sigue investigando, sigue dándole el avance a estos actos del proceso. Y una vez que nosotros terminamos la investigación, ya con el visto bueno también, con la plática ya está bien así, ¿sí? Hay un informe. Y no es cualquier informe, porque ahí también debe de haber un pronunciamiento de parte del área técnica de si hay o no una infracción. Y esa es una diferencia que también toman cuenta, porque se pronuncia un área técnica. Con todo esto, con lo que ya se definió en medidas cautelares, con lo que va en el informe, le llega a quién va a resolver al final si hubo o no una infracción. Imagínense toda esta carga de análisis jurídicos, ¿no? Porque ya, y luego decide la superior, que es la última instancia. O sea, con eso la sala se hace cargo, resuelve, y esta decisión puede ser impugnada ante la sala superior. Entonces, son varios momentos de análisis jurídico de un solo tema que le van a llegar a la sala regional especializada, sobre todo con los temas. Es la materia política, las infracciones en el mero momento, en el proceso electoral. Y es una sala que solo tiene tres magistradas y magistrados. Y le va a llegar todo lo nacional. Porque es cierto, nosotros investigamos a nivel nacional lo que llega también a las 300 juntas distritales, lo que llega también, y todo se va a concentrar en esa sala, con todas estas cargas. Entonces, creo que el modelo se tiene que pensar, se tiene que dar una estructura procesal adecuada también, en unos tiempos también que resulten que no nos andemos correteando tanto, pero que podamos atenderlo inmediato como inmediato, porque esa fue la razón de ser del procedimiento especial sancionador. El legislador surgió para dar atención inmediata, pero que el legislador sí que nos llevó a unos tiempos que aquí está el magistrado. La verdad es que son horas, y en horas no se puede resolver muchos temas que son a veces muy novedosos, que tienen muchas implicaciones en prueba, y que la sala tiene que hacer un ejercicio muy rápido. Yo entiendo la rapidez, la inmediatez, pero la justicia también muchas veces requiere un tiempo de reposo, sobre todo en los órganos jurisdiccionales de justicia, porque hay temas que son verdaderamente complejos. Y ahí entra tu opinión, magistrado. ¿Realmente ha resultado ser funcional o hay áreas de mejora? Porque al final resuelven con insumos de otra institución, ¿no? Y pues están a lo mejor un poco sujetos como a los resultados de eso. Sí, Caro, mira, yo quiero enfatizar en lo que ya adelantó un poco la consejera Zaval. A ver, el trabajo con el INE es un trabajo conjunto, es un trabajo coordinado. Ahora, trabajamos muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral, y el trabajo de la sala especializada y del INE no empiezan ni por parte del INE con la tramitación de las quejas, ni por parte de la sala especializada con la resolución de estas quejas. El trabajo del INE y de la sala especializada comienza desde la presentación de las quejas. Ya lo adelantaba la consejera Zavala, compartimos un sistema electrónico en donde desde que llega la queja, esa queja se convierte en un expediente electrónico compartido entre el funcionariado del Instituto Nacional Electoral y la sala especializada. Entonces, desde que la queja se presenta y se va realizando el trámite de pruebas, de investigación, pues hay un acompañamiento, hay un acompañamiento entre el INE y la sala especializada en un trabajo coordinado, en un trabajo de equipo. Y es un trabajo muy eficiente, muy eficaz, porque se van amalgamando ambas perspectivas, la perspectiva administrativa, la perspectiva del trámite, de la investigación, y la perspectiva jurisdiccional, para el hecho de que una vez que llegue el expediente, pues la sala no desconoce ni la queja, ni las pruebas, ni su contenido. Conoce todo el camino que se llevó porque acompañó al INE en ese trabajo, en esa labor. Y es por eso que en esas horas es que se resuelve, porque además la ley nos lo prevé. Y yo quiero destacar mucho esta parte. Además de este trabajo coordinado, quiero destacar que ese trabajo viene con el insumo de herramientas tecnológicas, como ya lo mencionaba. El uso de herramientas tecnológicas ha venido a potenciar, a maximizar, pues el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, y ha permitido que las resoluciones sean prontas. En ninguna parte de nuestro país, te lo quiero externar, en ninguna parte de nuestro país se resuelven los procedimientos tan rápido, de manera tan ágil y de manera tan eficiente, como lo es en el diseño del procedimiento especial sancionador. En ningún juicio, ni en amparo, ni en juicios del orden civil, del orden familiar, del orden administrativo, el procedimiento especial sancionador está diseñado para resolver las controversias, los conflictos que se generen durante los procesos electorales, y sabemos que un proceso electoral tiene un promedio de 10 meses en su tramitación. Y en esos meses es que procuramos que preferentemente sean resueltas las diferencias que pudiera haber para quienes reclaman alguna falta electoral, alguna cuestión que pudiera resultar irregular y que afecte los principios constitucionales de equidad en la contienda, de imparcialidad, de neutralidad, inclusive hasta de laicidad hemos tenido casos en este, o principios de separación Estado-Iglesia, entre otros. Entonces, en todos estos principios son salvaguardados a través del procedimiento especial sancionador, del trabajo muy de la mano con el Instituto Nacional Electoral. Sí creo que hay muchas áreas de oportunidad y me parece que eso puede dar lugar a tal vez alguna plática más profunda en relación con esto, porque existe, sin duda, una agenda muy amplia de temas que pueden ser reforzados, como toda labor humana, como toda creación humana, como lo es el procedimiento especial sancionador, requiere ajustes, requiere reflexiones para mejorar la tarea que el día a día realizamos conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral. Perfecto. Pues otra vez se nos acabó el tiempo, pero creo que un tema importante sería cómo todos estos procedimientos de alguna forma contribuyen a garantizar la certeza de las elecciones, porque al final son procedimientos encaminados exclusivamente para el tema de las elecciones. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de que contestemos a esta pregunta. Quédense con nosotros. Regresamos aquí a Democracia en la Mesa. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Ante estas situaciones, el INE cuenta con un protocolo de atención. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas. Saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género. E incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE Gracias por continuar con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. Nos acompañan la consejera Claudia Zavala y el magistrado Luis Espíndola. ¿Quiénes nos están contando un poco de cómo son estos procedimientos especiales sancionadores? Y creo que un tema importante, consejera, sería cómo estos realmente abonan a la certeza de las elecciones. Y ya estamos hablando de que son como un poco encaminados a la resolución de todo lo que se presenta en el marco de las elecciones. ¿Cómo estos nos pueden ayudar a garantizar que las elecciones sean equitativas, transparentes, legales? Bueno, justo el procedimiento especial sancionador nace para atender los temas que tienen un reflejo directo con la equidad en la contienda. Las reglas se ponen, las de campaña, pre-campaña, las de prohibiciones de servidores públicos, los temas que tienen que ver con radio y televisión, con pautas, todo eso surge para equilibrar el piso. Entonces, claro que en la medida que se resuelven esas temáticas, en la medida que se resuelve, esto es el arbitraje electoral, infringiste, no infringiste, se van sacando, dicen, haciendo un sim, las tarjetas amarillas, rojas, ¿no? Este arbitraje, pues, le da estabilidad, le da seguridad y le da certeza de frente a la ciudadanía, porque deja claro si tenemos o no personas que infringen la ley. Y al interior de las fuerzas políticas, pues, también deja claro cuáles conductas, ¿no? Son las que están teniendo un reflejo directo y, ojo, además, todo esto en algún momento puede tener una conexión con nulidad de elecciones, ¿no? Porque cuando se califican las elecciones se hace el balance de las condiciones equitativas. Entonces, los actores políticos tienen la certeza, saben que pueden ser atendidas o demandas de infracción y, en su caso, sancionadas también. Y hay sanciones que son severas, ¿no? Hay sanciones que tienen que ver con quitar, por ejemplo, la posibilidad de registrar a alguien como candidato o candidata cuando se salta los topes de gastos de campaña o de pre-campaña. Y eso, pues, qué mejores condiciones de equidad, ¿no? Entonces, sí, todo el procedimiento especial sancionador tiene un reflejo directo en las elecciones. Este reflejo directo es para proteger la equidad, la neutralidad, todos los principios en realidad son valores y principios de los procesos electorales y tienen directamente ese reflejo que dan estabilidad y certeza a todos los actores políticos. Y en medio de un proceso electoral, magistrado, con esta importante labor que tienen ambas instituciones, ¿cuál ve usted que sería como el principal reto que enfrentamos de cara al 2 de junio? Pues, yo creo que el principal reto que se enfrenta es que los actores políticos cumplan con las reglas del juego democrático. Las instituciones estamos listas para atender cualquier reclamo que hubiera en relación con la infracción a las reglas del juego electoral. Y es lo que tiene de virtud el procedimiento especial sancionador, que precisamente busca prevenir cualquier tipo de infracción en la competencia electoral. Busca, en pocas palabras, evitar que se den golpes debajo del cinturón y que los competidores puedan dar su propuesta, sus planteamientos dentro del marco legal, dentro de los causas legales. Y en caso de que esto no se dé así, pues, existen las instancias como el procedimiento especial sancionador para emitir las sentencias que correspondan y deslindar las responsabilidades y en su caso dictar las sanciones o medidas de reparación integral que correspondan en relación con la competencia electoral. Entonces, es precisamente uno de los aspectos que tenemos en el procedimiento especial sancionador y estaremos muy atentos a recibir todas las quejas, las denuncias que pudiera haber, atenderlas y en su caso deslindar las responsabilidades que correspondan, reitero, preferentemente dentro del curso del proceso electoral porque esto permite purgar cualquier vicio que pudiera darse durante el proceso electoral y generar, desde luego, condiciones, ya lo decía la consejera Zavala, de equidad en la tienda, en condiciones de igualdad. Y me imagino que ya con 10 años, pues, la Sala Regional Especializada está más que probada en cómo va a hacer toda esta tramitología y todas estas resoluciones que están en puerta. Efectivamente, pues, no solamente la Sala Especializada, ya lo decíamos, el Instituto Nacional Electoral sin el cual, a través de su funcionariado, pues, no podríamos emitir las resoluciones que nos corresponden dentro del procedimiento especial sancionador y ambas instituciones estamos listas, preparadas para atender cualquier reclamo y, en su caso, determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Ya lo decía la consejera Zavala, pueden ir desde una amonestación, una multa, multas altas e, inclusive, pues, la negativa del registro a una candidatura o, inclusive, la determinación de la invalidez de una elección por infracciones graves, sistemáticas, generalizadas dentro de los procesos electorales. Es por eso que la importancia del procedimiento especial sancionador reviste un carácter fundamental. Creo que ya se nos está terminando el tiempo. Parecía un tema muy difícil, pero al final de cuentas resultó muy amena la plática. Pero, consejera, ¿cuál sería como este llamado tú que le harías, por ejemplo, a la ciudadanía, a los mismos actores políticos, en el marco del proceso electoral para garantizar que, pues, podamos llegar de la mejor manera al 2 de junio? Pues, el llamado es a que cumplan las reglas. O sea, este proceso electoral, principalmente, ha sido un proceso donde se ponen en reto muchas reglas. No les gusta. Entiendo que no les gustan, que sean reglas que ya están queriendo replantear, pero hoy existen. ¿Y no son nuevas? No, no tienen ya mucho tiempo. Las reformas se estabilizaron. Y si no les gustan, habrá momento para cambiar. Hoy es momento de que la clase política dé ejemplo hacia la ciudadanía de que vive en el Estado de Derecho, porque si no, estamos al margen de un sistema democrático. Entonces, primer llamado, sí, a todos los actores políticos, las personas que intervienen en ello, sean precandidatos, candidatos, quien sea, que hay que cumplir la ley. Es indispensable. Y a la ciudadanía, también estar atentos a que, hoy en nuestro proceso electoral hay federal y hay local. Y las etapas son diferentes. Y entonces, a veces, hay que estar atentos en qué etapa está lo federal y en cada uno de los estados. Porque, por ejemplo, hoy en lo federal, nosotros ya no estamos en precampaña, pero puede haber un local, un estado, que todavía estén los precandidatos, precandidatas, legítimamente haciendo actos de precampaña. Y es hacer esta diferencia para poder también valorar quién cumple y quién no la ley. Es importante, ¿no? Yo, como ciudadana, siempre me fijo en ello. Dicen, el buen juez por su casa empieza. Magistrado, ¿cuál diría usted que es el llamado y los retos que tenemos por delante? Pues, principalmente, me uno al llamado de la consejera Zavala. Ya lo decía también en mi intervención. Es el cumplimiento de la ley. Nos tenemos que preguntar qué clase de gobernantes queremos. ¿Queremos gobernantes que cumplen con la ley o gobernantes que no lo hacen? Me parece que ese llamado es muy importante para que procesemos la discusión, la deliberación y la recreación constante de nuestro sistema democrático con base en la civilidad, con base en el cumplimiento del Estado de Derecho, con base en el cumplimiento de la ley y, desde luego, en acatamiento a los mandamientos de la autoridad electoral en este sentido. Me parece inaceptable, inaudito, que actualmente existan estas acciones de agresiones a funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tanto verbales como físicas y amenazantes, en relación con el trabajo que les corresponde hacer. Eso no habla bien de ninguna manera de la civilidad, no habla bien del cumplimiento de las reglas y no habla bien de la obediencia a la ley y a las instituciones. Entonces, ese sería el llamado, Caro. Pues, muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Creo que, con independencia de que las autoridades o incluso los actores políticos cubran o la ley, me imagino que tanto el INE como la Sala Regional Especializada estarán listos para poder sancionar o para poder acercar uso de todos los elementos que la ley nos dota para garantizar que se cumpla esta ley de la que tanto hablan. Claro, el INE está listo, preparado y bien aceitada la coordinación con la Sala Regional Especializada para cumplir uno de los mayores retos a nivel nacional, que es atender todas las quejas que competen a lo federal para el arbitraje electoral. Es fundamental el arbitraje y nosotros nos declaramos desde hace mucho listas y listos para atender todo este cúmulo de trabajo. Me imagino que la Sala también, magistrado, ya está más que preparado y listo. Más que listos y con muchos años ya de experiencia al respecto, de trabajo y una maquinaria bastante bien preparada para el trabajo. Así lo hemos venido haciendo durante estos casi 10 años y así lo seguiremos haciendo porque es nuestro trabajo y esa es la finalidad del procedimiento especial sancionador que permita generar esa confianza ciudadana en los procesos electorales a partir, desde luego, de la determinación de aquellos casos en los cuales sea necesario adoptar medidas que permitan delindar las responsabilidades y determinar cuándo sí o cuándo no se ha rebasado la línea de lo permitido y se sitúan ya en la prohibición y desde luego que esta prohibición pues tiene consecuencias y sus consecuencias son las sanciones. Claro. Magistrado, pues muchas gracias por habernos acompañado. Consejera, gracias por haber estado con nosotros y también muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y recuerden seguirnos pues en todas nuestras redes sociales donde compartimos toda la información justo de los avances que tiene tanto el Instituto Nacional Electoral en la organización de las elecciones que tendremos este 2 de junio. Gracias y hasta la próxima. Gracias.